2 2 2 2 2 2 2 2 2 Johansen no tiene nada que decir no? Que hagan lo que vayan a hacer con nosotros y ya. Pero usted admite Johansen que lo hicieron esos robos? Lo que vayan a hacer con nosotros que lo hagan y ya. Eso es lo único que yo tengo que decir. Me están acusando de los robos pero dime tú. Pero lo hicieron si o no Johansen? Es el que? Los robos de los celulares? No pues si están ahí pues ellos están ahí. Yo no sé. ¿Cuál es inocente viejo entonces? Se le encontraron a ustedes. ¿Tú otra persona? Tú no te estabas acompañando. No, yo lo que estaba era tú sabes. Entonces según tú quién es? ¿A quién es responsable de eso? No, porque te ayuda a vender ese teléfono. Yo no sé de eso. Ok, tú saliste a venderlo. Claro. ¿Y quién te lo pasó entonces Johansen? Ellos saben, ellos saben. Y usted hermano que decirnos sobre eso? Y usted joven que decir sobre eso? Es inocente Johansen entonces. Claro, yo soy inocente mi hermano. De todos los que me acusan soy inocente. No, nunca lo ra a la final. No, nadie lo su oceanos. Vamos. 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 Gracias.